Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal TraderJesús, hoy vamos a ver dos indicadores SuperTren y MACD, vamos a verlo. Muy bien amigos, nos encontramos en el mercado ahora mismo y ahora mismo lo que estamos viendo es que tenemos los dos indicadores conectados, SuperTren y MACD, entonces debemos estar muy atentos a MACD para ver si hay un cruce de medias móviles y efectivamente aquí el precio no tiene mucha fuerza y si nos fijamos en SuperTren estamos ya con la línea de color rojo, por esta razón hemos abierto aquí este trade a la baja, ya que creo que el precio va a continuar bajando y hemos abierto el trade por un tiempo de dos minutos, ya que creo que el precio aún puede tener alguna corrección, por esta razón hemos abierto únicamente por dos minutos. Hoy hemos iniciado únicamente con 50 dólares, entonces siento que me gustaría obtener más o menos unos 8.000 dólares, este sería el objetivo para el día de hoy, muy importante. Por otro lado amigos, estos indicadores lo que van a hacer es ayudarme a averiguar hacia dónde se dirige el precio y por otro lado los mejores puntos de entrada gracias a MACD, por ejemplo con SuperTren, SuperTren que es lo que hace, calcula los precios que ha tenido el precio anteriormente para predecir hacia dónde se moverá, en este caso como vemos la línea de color rojo significa que el precio va a descender, si viésemos que la línea fuese verde entonces el precio subiría, por esta razón pienso que el precio va a continuar su movimiento bajista, además vimos el cruce de las dos medios móviles en MACD y los histogramas rojos están creciendo a la baja, por esta razón pienso que no tendremos ningún tipo de problema, entonces amigos esperemos el final de nuestro trade. Genial amigos, pues ya lo tenemos, 95 dólares en nuestra cuenta, nada mal, de momento vamos bien, nos vamos acercando, ya casi hemos doblado la cantidad inicial, así que imaginaos, 5 dólares más y ya hubiésemos doblado. Por otro lado amigos, ahora vamos a cambiar el par de divisas y vamos a buscar una mejor situación del mercado, aquí como podemos ver tenemos claramente una tendencia que era alcista, sin embargo ahora tenemos histogramas de color rojo en este momento, sin embargo aquí podemos abrir un trade hacia arriba, ¿por qué? Porque he visto que la tendencia y la fuerza del mercado no es suficientemente fuerte como para hacer una reversión y empezar a ir hacia abajo, por esta razón pienso que el precio va a continuar subiendo y así nosotros vamos a obtener buenos beneficios, además si nos fijamos en MACD las dos líneas móviles se están separando cada vez más la una de la otra y esto significa que el precio se moverá hacia arriba. Por otro lado amigos, les recuerdo que también tengo un grupo muy interesante VIP donde ustedes pueden acceder, he dejado dos enlaces debajo de este vídeo en la descripción, uno mi telegram personal donde ustedes pueden escribirme la palabra clave VIP y así de esta forma yo les daré todas las indicaciones para que ustedes puedan acceder. Lo interesante de este grupo es que estoy dando señales en tiempo real y ¿qué significa esto? Que ustedes van a poder operar conmigo en tiempo real y por lo tanto abrir sus trades, de esta manera ustedes obtendrán muy buenos beneficios, además también estoy dando consejos sobre cómo operar y cómo funcionan estos indicadores, así que les puede interesar. Muy bien, aquí hemos obtenido ya beneficios, ya tenemos 182 dólares en nuestra cuenta, así que el siguiente trade lo abrimos por la cantidad de 180 dólares. Ahora lo que vamos a hacer es esperar un poquito más el tiempo porque a lo mejor aquí es una buena situación. Bueno, como podemos ver aquí las dos medias móviles se han separado bastante, por lo tanto el precio pues puede continuar su movimiento alcista, que puede haber alguna ligera corrección ¿no? Pero tal como les comentaba amigos, si ustedes están muy interesados en unirse a este grupo de Telegram, entonces únicamente escribanme la palabra VIP y así podrán acceder. Entonces amigos, siempre que estamos trabajando en el mercado debemos realizar un análisis técnico y ver muy bien hacia dónde se dirige el precio. Aquí en esta situación, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que el precio continúa subiendo, efectivamente ahora está corrigiendo tal como les había comentado antes, porque el precio se mueve siempre en forma de ondas, pero aún así hemos tenido el tiempo suficiente pues para obtener estos beneficios, así que todo va bien. Ahora, hemos cambiado el par de divisas, aquí hay un cruce en las medias móviles de MACD, tal como podemos ver, y desde el cruce de las medias móviles el precio está bajando, estamos en una tendencia bajista. Además en SuperTren vemos que la línea de color roja se ha formado y sigue bajando y bajando, y los histogramas siguen a la baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Abrir un trade hacia arriba. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la corrección de este movimiento. En la corrección de este movimiento nosotros vamos a obtener muy buenos beneficios. Así que amigos, vamos a trabajar precisamente en contra de la tendencia, en esta situación. Sabemos que la tendencia es bajista, pero aún así podemos abrir un trade en dirección contraria si sabemos que el precio lo que está haciendo es recuperando terreno para de esta forma luego continuar bajando, y es lo que va a pasar en esta situación. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto, pueden dejármela abajo en los comentarios. Yo siempre estoy encantado de leerles. La verdad es que no les puedo responder, pero en los vídeos siempre intento responder a sus preguntas cuando puedo. Entonces amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, pues efectivamente hubo una corrección y aquí obtuvimos beneficios. El siguiente trade que abramos lo abrimos por la cantidad de 348 dólares. Entonces vamos a estar muy atentos y buscar un buen punto de entrada y una muy buena situación para trabajar en el mercado. Así que estén conmigo y no se vayan. Por cierto, como les comentaba antes, para mí es importante que ustedes me hagan sus preguntas si algo no entienden. Y también le den like a este vídeo y se suscriban a este canal. Amigos, en esta situación, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, un cruce de medias móviles. Entonces aquí podemos abrir un trade a la baja. Precisamente porque lo que estamos viendo es que la tendencia general va a la baja, ya que en Supertren vemos que la tendencia ya tiene que moverse hacia abajo. Y por otro lado, en MACD hemos confirmado que el precio se ha estado moviendo ya desde hace un tiempo a la baja. Concretamente, 1, 2, 3, 4, 5, hace unos 5 minutos ya empezó a bajar. Por esta razón, pienso que el precio pues tiene que continuar su movimiento bajista. Así que creo que aquí no vamos a tener ningún tipo de problema y vamos a obtener muy buenos beneficios. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien, amigos, pues ya lo tenemos. Tenemos ya más de 600 dólares en nuestra cuenta. No está nada mal. De momento vamos muy bien. Recordemos que quiero obtener más o menos unos 8000 dólares, una cosa así. Así que amigos, Kenz está al final para ver si lo consigo o por el contrario no lo consigo. Yo en esta sesión de trading lo que estoy intentando hacer también es explicarles cómo funcionan estos dos indicadores y el por qué el precio se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. Entonces, lo más importante, SuperTrend lo que hace es calcular el promedio de los precios anteriores. De esta manera podemos saber si el precio se moverá hacia abajo o hacia arriba. Aquí, por ejemplo, en esta situación vemos que en SuperTrend la línea se ha generado de color rojo y en MACD, si nos fijamos, tenemos histogramas rojos que, sin embargo, no tienen mucha fuerza. Pero nos estamos acercando al cruce de las medias móviles y esto indica que el precio continuará bajando. Por eso aquí hemos abierto un trade. Siempre deben fijarse muy bien y realizar un análisis técnico, ya que vemos que el precio, por ejemplo, ha tocado el nivel de soporte anteriormente y efectivamente aquí lo está rompiendo. Yo por esto he abierto este trade porque he visto que había un cruce de las medias móviles justo en el momento donde iba a haber una ruptura y por esta razón hemos abierto aquí el trade. Entonces, estas son situaciones que a veces se presentan en el mercado y si ustedes las conocen, las podrán identificar y por lo tanto podrán abrir trades y obtener muy buenas ganancias. Así que yo les recomiendo que vean estos vídeos porque les puede ayudar muchísimo. Amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Bien, ya lo tenemos, 1.255 dólares. Por ahora todo va bien. Esto significa que hemos podido trabajar con la estrategia que les he comentado antes. Entonces, ustedes cuando tengan alguna duda o alguna pregunta déjenmela en los comentarios. Sin embargo, fíjense muy bien que a veces en supertren, por ejemplo, nos indica claramente que se está generando pues esta tendencia bajista, pero si nos fijamos en las velas, tenemos velas que suben y que bajan. Entonces, lo interesante aquí es encontrar el mejor punto para abrir el trade, ya que esto se trata de tiempo. Es decir, si abrimos un trade por un minuto o por dos minutos puede marcar la diferencia. Por esto es muy importante prestar atención a las velas y a los movimientos del precio. Ahora vamos a cambiar el par de divisas a continuación y vamos a ver qué nos encontramos. Por ejemplo, aquí en esta situación hubo un cruce de las medias móviles anteriormente y desde ese cruce el precio pues ha seguido bajando, ¿no? Sin embargo, el precio digamos que está como en un rango lateral porque el precio no se mueve claramente ni hacia arriba ni hacia abajo. Actualmente en supertren vemos que se ha formado una línea de color roja. Por eso aquí podemos abrir un trade. ¿Por qué? Porque considero que estamos en un punto lo suficientemente alto como para que el precio pueda continuar su tendencia y movimiento bajista. Y además, si nos guiamos con este indicador, podemos ver que el precio claramente se quiere mover hacia abajo. Por esta razón hemos abierto aquí el trade. Yo les recomiendo que cuando inicien y cuando empiecen a trabajar en el mercado, siempre, 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 no utilicen todo su capital. Es importante que intenten trabajar con un capital que ustedes puedan, sepan que lo pueden perder y no les vaya a doler, por ejemplo, un 3% o un 5%, ¿no? Dependiendo. Por eso yo lo que les recomiendo es que practiquen mucho en el mercado con sumas, pues, pequeñitas, ya que de esta manera ustedes pueden obtener grandes resultados a largo plazo. Así que esperemos los resultados de nuestro trade. Genial amigos, vamos muy bien, 2.300 dólares. Por cierto amigos, saben que si quieren acceder a mi grupo privado tienen que escribirme la palabra clave VIP o VIP. El enlace a mi telegram personal está debajo de este vídeo. Yo les recomiendo que vayan y lo hagan, ya que así van a obtener buenos beneficios gracias a mis consejos y a mis ayudas. Y por supuesto, a los puntos de entrada que les voy a estar dando. Así que les recomiendo que lo hagan ahora mismo. Si les gusta el vídeo, denle like y suscríbanse a este canal porque a mí me ayuda muchísimo a generar más contenido para ustedes. Y así continuar explicándoles estas estrategias de forma gratuita en YouTube. Así que amigos, vayan ahora mismo y suscríbanse. Y denle like, por supuesto. Entonces amigos, tal como les comentaba, el precio continuó su movimiento bajista. Intenta testear el nivel de soporte. Nosotros, el siguiente trade que vamos a abrir lo veremos por la cantidad de 2.300 dólares. Vamos a cambiar el par de divisas. Muy bien, aquí en esta situación lo que estamos viendo es que en MACD las dos medias móviles se están acercando y ya hubo un cruce. Por lo tanto, aquí podemos abrir un trade hacia arriba. Ya que la media de color verde cruzó la media de color roja. Y por esta razón hemos abierto este trade hacia arriba. Precisamente porque al haber el cruce de las dos medias móviles, esto es un impulso para que el precio continúe su movimiento alcista. Y creo que no vamos a tener ningún tipo de problema en esta situación. Además, tal como podemos ver, hemos abierto el trade por un minuto y hemos abierto el trade en un momento en que el precio estaba en un punto bajo. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener más tiempo para poder trabajar con este movimiento alcista por un minuto. De esta manera, en un minuto, creo que el precio se cerrará pues justo en la parte superior. Y por esta razón hemos abierto aquí el trade. Además, si nos fijamos, en MACD también vemos que hay histogramas verdes que se están generando. Por lo tanto, el precio continúa su movimiento alcista. Esperemos el resultado. Bien, bien, 4.500 dólares. Nada mal. Ahora mismo ya estamos muy cerca del objetivo que había dicho los 8.000 dólares. Así que los siguientes trades los abriré por la cantidad de 2.000 dólares. Entonces, abriré dos trades cuando encuentre una buena situación para trabajar. Y de esta manera obtendremos grandes beneficios. Así que amigos, vamos a cambiar el par de divisas. Y aquí, en esta situación, pues ya estamos viendo que hubo una bajada de nivel. Sin embargo, aquí hubo una compresión y aquí ya hay un cambio de tendencia. Por lo tanto, aquí podemos abrir dos trades hacia arriba. ¿Y por qué pienso que el precio continuará su movimiento alcista? Pues básicamente porque vemos que hay una compresión, el precio ya ha tocado un mínimo y a partir de aquí está intentando testear niveles anteriores. Por esta razón pienso que el precio aún tiene bastante tiempo pues para continuar con su movimiento alcista, aunque puede ser que haya alguna ligera corrección hacia abajo. Sin embargo, el precio debería subir. Y creo que eso es lo que va a pasar. Así que les recuerdo amigos que pueden unirse a mi Telegram, a mi grupo VIP y por supuesto no olviden darle like a este vídeo y suscribirse a este canal. Ya que esto me ayuda muchísimo y a ustedes les va a beneficiar para que así YouTube les notifique cada vez que subo vídeo. Esperemos el resultado. Genial amigos, pues ya lo tenemos. 8.100 dólares. Muy bien, lo hemos conseguido. Muy bien amigos, espero que les haya gustado esta sesión de trading y nos vemos en el siguiente vídeo.